Atención a la derecha ¿Sabes tú? No, de mierda. Yo son poderes, yo son poderes. ¿Por ahí, por ahí? No es el que se cae de... ...cuando se le hagan al día, por el mismo. Jajaja. Si voy a grabar algo un día. Es por el día. Mira mi hijo. Gracias.